Estamos ya viendo el mural del gran Jorge Malza, el Cúbar Mayor, ya acabado. Así quedó ya acabado. Así quedó ya acabado aquí en el Panteón Número 1, aquí por la Rotaria, en frente del Oxxo. Ese es el mural ya acabado de Jorge Malza, el Cúbar Mayor, que en paz descanse, mi gran amigo. Jorge Malza, la palmera, la famosa palmera, canción Mi Pueblo. Por eso le faltó, hora, 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 el Cúbar Mayor, de Ingenio, de Ciudad Mante. Las Cañas, la iglesia de Guadalupe, el nacimiento. Y el muralista, Celso Cruz, quedó con madre. Ahí está para los que querían, para los que querían verlo. Así está de lejos. Así está de lejos. Aquí por la Rotaria, frente del Oxxo. Ahí quedó el mural ya acabado de el gran Jorge Malza. Puros iconos mantenses, Jorge Malza, la palmera. Bueno, esa era la que él puso en su muro. Que yo le había comentado a un amigo. Desde antes que todos dijeran, yo le había comentado lo que había escrito. La canción Mi Pueblo, la película que se hizo, que él escribió con los Sugar Boys. Por eso le faltó ponerle, hora, hora, hora. Porque son frases de él. El Cúbar Mayor, como le decían. El Cerro del Bernal. El Ingenio. La Caña de Ciudad Mante. La iglesia. El Nacimiento. Y el gran amigo Celso Cruz. Que fue el que hizo este mural. Aquí en el Panteón Número 1. Ahí quedó el gran mural para la voz más exitosa de Ciudad Mante. El gran amigo Jorge Marzal. Ahí estamos, Rosa. Ahí estamos.